Tengo un pensamiento que me abraza y en mis pasos Las distancias que me quedan por vencer Tengo en cada reto una esperanza de llegar hasta la cima Que la recompensa llega con la fe Somos el futuro de la historia que dará nuestra memoria Cada día que pasó Somos alas libres en el viento Con solo sentimientos somos todos alma, fuerza y corazón Sigo caminando y no me rindo Vengo de muy lejos a ganar En mi corazón una bandera colorea la alegría de mi pueblo y mi ciudad Sigo hasta el final y no me rindo Sueño con mi tierra y su calor Somos el amor de un continente y aunque seamos diferentes Nos alumbra el mismo sol Soy de la montaña, de la costa y de la selva Soy amigo de la libertad Tengo la alegría de saber que yo he nacido Paras de mis sueños siempre realidad Somos el futuro de la historia que dará nuestra memoria Cada día que pasó Somos alas libres como el viento Con solo sentimiento Somos todos alma, fuerza y corazón Sigo caminando y no me rindo Vengo de muy lejos a ganar En mi corazón una bandera colorea la alegría de mi pueblo y mi ciudad Sigo hasta el final y no me rindo Sueño con mi tierra y su calor Somos el amor de un continente Y aunque seamos diferentes Nos alumbra el mismo sol Nadie me puede parar Yo sé que arriba hay una luz que me ilumina